Para que nosotros le comentemos a la gente por qué La Rioja aquí es el escenario más importante que tiene Argentina, tal vez toda Latinoamérica, es una de las ferias internacionales más importantes, donde nuestro sector privado, coordinado en este caso por José, por todo el equipo que trae la Secretaría, de la mejor manera para que tengan la oportunidad como el resto de las propuestas privadas de todas las provincias argentinas y de más de 50 países del mundo, de oportunidad para promocionar su destino, su propuesta, lo que ofrecen como producto. Aquí estamos con las banderas bien arriba exhibiendo nuestro patrimonio de la mejor manera, vinculado a la naturaleza, a nuestro patrimonio histórico, cultural, por eso van a estar nuestros mejores cocineros, nuestros mejores músicos y por supuesto el sector privado que nos acompaña desde el principio a la gestión. Somos una empresa receptiva, que nos dedicamos a todo lo que es el turismo aventura, bueno, somos un poco los pioneros de hacer la mina La Mexicana como excursión, esa excursión que es una excursión tan linda en el Famatina, que se visite esa mina, y bueno, durante muchos años estuvimos desarrollando esa actividad, hoy es un producto turístico de la provincia, creo que cuando vos llevas y mostras lo que es nuestra provincia y los lugares que tenemos, y la gente te hace dar cuenta lo importante que es cada lugar. He visitado en varias oportunidades la provincia, bueno, hice muy buenos amigos allá, la gente siempre me escribe, compartimos y demás, me van contando cómo andan, y una provincia que tiene una calidez humana que siempre me gusta resaltar, más allá de la belleza turística que encierra La Rioja, que te recibe y te hace sentir como en casa, siempre le cuento a mi familia y a la gente por ahí, digo, cada vez que pongo estoy yendo a La Rioja te empiezan a caer un millón de mensajes como bienvenida a mi provincia, que estés bien, la postal que tengo en mente, pensás en la cordillera riojana y no podés evitar pensar en los flamencos y la una brava con ese espectáculo de la naturaleza. Lograr que La Rioja hoy tenga una marca que invite a que la gente venga a vivir una experiencia, y la experiencia lo dan los privados a través de mostrar la historia, contar la historia, la cultura, la gastronomía, el maridaje que se viene, pero bueno, siempre supimos la potencial natural que tenía La Rioja y había que hacer obras de infraestructura también para poder promocionar los 18 departamentos y ser muy federal. Y ahí el ministerio, con la gran decisión de nuestro gobernador, hizo una obra turística y cultural en cada uno de los departamentos. Y hoy podemos venir, fortalecidos a ferias como esta, a mostrar una rioja de 18 departamentos turística, turística, cultural, de experiencia. Conocer los hermosos paisajes que tenemos, yo lo vi a eso, y creo que nadie lo veía, yo lo vi y digo, no, esto tiene un futuro muy prometedor, por eso la inscribí en el año 2001 a la agencia, y bueno, empecé a trabajar de a poco, sumando gente, hasta que se fue siendo conocida. Desde el año 2000 que vengo, el profe me dijo, tenés que venir a la feria de turismo, vine, la primera en el año 2000, a la expo Aventura también en el año 2000. Y no paraste más. Después a la expo turismo de invierno y así sucesivamente. 24 ferias con esta, salvo la de la pandemia que no se hizo, o sea, vine a 23 ferias, son 23. Cuando se empezó a ir al Laguna Brava, yo lo publicaba en páginas de internet y empezó a venir gente. En B-Union, en B-China, nos miraban como bichos raros cuando aparecieron las camionetas floteadas. Arrancamos hace más de 10 años, muy de a poquito. Arrancamos con un hotel familiar, todo muy a pulmón, siempre con mucho esfuerzo y dedicación. Y gracias a Dios, hoy estamos muy bien posicionados. Tenemos más de 25 plazas, apuntamos a un hotel tipo boutique. Hace muy poquito inauguramos un sector de pileta, hidromasaje, skin, chasador, así que la gente se va súper feliz. Estamos con la rentadora, tenemos vehículos compactos hasta camionetas 4x4, brindando de esta forma casi cualquier expectativa que pueda tener algún turista. Cada vez la gente se interesa más. Antes notábamos que, hablando con la gente, porque es un rubro tan lindo que uno siempre conversa con la gente, se queda horas hablando. Antes la gente dejaba a La Fioja y Catamarca quizá también, como las últimas dos provincias para conocer. Hoy en día la gente elige La Fioja, la quiere conocer. Nosotros nacimos hace como 5 años, comenzamos con 4 cabañas, es un pequeño complejito, con 24 plazas, con quincho, con pileta, algo muy privado, algo donde podés estar tranquilo, donde podés disfrutar y además, como verdaderos anfitriones, los llevamos a recorrer y a pasear por alguno de los lugares que tenemos allá. Tenemos, casualmente se presenta en estos días, lo que son senderos y cascadas, con mucha agua, unos senderos realmente muy bonitos, donde tenés unas vistas panorámicas muy buenas, y además, la frutilla del postre que es el vuelo del cóndor.